¿Y por qué volvió? ¿Quién no lo dejó en paso? Lo importante es que ahora nos estructuremos, nos unamos, que ahora nos organizemos. Por eso es que es un delito, por eso es que es un arquitecto antirevolucionario en tratar de dividir a la clase popular, ya sea a base de partidos, que la dividan a base de religión. Yo estoy dispuesto a seguir con la revolución hasta las últimas consecuencias. ¡Viva Camilo Torres! ¡Viva Camilo Torres! De manera que no quiero que ustedes entiendan que es porque yo quiero echarme para atrás ni desfallecer. Yo quiero ir adelante y si es necesario correr la misma suerte de los anteriores, la corro. Cuando recibimos la noticia de que tú habías muerto, sentimos que moríamos contigo, que nos dolía demasiado, que esa pérdida era inconmensurable. Te llorábamos mil veces y te necesitábamos, nos haces falta. No queríamos que tan pronto entregaras tu vida. ¡Viva Camilo Torres! ¡Viva Camilo Torres! ¡Viva Camilo Torres! ¡Viva Camilo Torres!